El pasado sábado, 12 jóvenes deportistas de Tuluá se enfrentaron a un competitivo grupo de 23 atletas en la ciudad de Cali con la intención de asegurar su lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo. Estuvimos la participación este sábado pasado en la ciudad de Cali. Fueron 12 atletas de aquí en el municipio para las categorías selectivas al Campeonato Nacional U18 y U23. Nos fue muy bien porque trajimos ocho primeros puestos, cuatro segundos puestos y tres terceros puestos, lo que nos da de que estábamos bien y que hicimos un proceso adecuado para este campeonato. Teniéndose en cuenta que esto es la edad de los Juegos Departamentales. Estoy tratando de fortalecer el grupo que va a ir a Juegos Departamentales en esta categoría y lo cual me da un muy buen resultado, pero hasta el momento no nos han dicho de Cali la clasificación, resultados, las marcas y quienes van al Campeonato U23 y U18. Pues estamos esperando, los resultados debían haber salido el sábado, hasta el día de hoy, hasta ahora, no ha llegado ningún resultado. Estamos en espera de los municipios de Juegos Departamentales de Cali que nos informen quién de nuestros atletas van a asistir a las dos categorías. El entrenador destacó que estos logros refuerzan el trabajo realizado y permiten prever una participación destacada en futuras competiciones. Me da pie para poder decir si tengo medallas según las marcas, tanto a nivel departamental, nacional, más que todo buscando Juegos Departamentales, pero también a nivel nacional es muy interesante saber qué marca estamos haciendo y en un plan de que no es competitivo, sino una preparación especial. Vamos a iniciar la competición, ahora sí la preparación. El enfoque ahora está en continuar con los preparativos de los atletas, optimizando sus rendimientos con miras a los próximos desafíos y asegurando que Tuloa continúe destacándose en el ámbito del atletismo nacional.